Sebastián, Esteban y Mateo Te marchas, porque te vas Justo cuando más te estoy queriendo Justo cuando menos lo esperaba Juro que jamás lo imaginaba Si eras todo en mí Y llegué a pensar que yo no era para ti Pero aquel jazmín que florecía para mí Otro jardinero lo regaba Por ti yo acosté y todo perdí Qué daño tan grande le has hecho a mi vida Hoy le pido a Dios no te pase lo mismo Sería lamentable tener que decirte Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte Volver a intentarlo sería lo mismo Ya me lastimas, no puedo olvidarlo Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte Para las lindas, Brenda y Cindy Nacía con nuestro amigo Rogelio Peralta Para Liliana y Daniela Calderón Todo te lo di, te amaba Y aunque mucho duela lo acepto Te amo Será inmortal Este sentimiento que me ahoga Aunque me encontré ya mi derrota Este corazón no se resigna No quiere entender Que de tu amor otro ya ser dueño Aún tú sigues siendo mi desvelo No he podido arrancarte del alma Te di lo mejor Te entregué mi amor Pero no bastó Para llenar tu vida Quisiste inventar un mundo mejor Y hoy vienes a mí Ya es demasiado tarde Y aunque me duela Yo no puedo perdonarte Y aunque me duela Yo no puedo perdonarte Volver y te carlo Sería lo mismo Ya me lastimaste No puedo olvidarlo Y aunque te quiera Yo no puedo perdonarte 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 ¡Suscríbete al canal!